... Ainhoa pasa unos días de descanso en un hotel de Cádiz... ...está tomando el desayuno... ...requiere atención del personal pero no aparece nadie... ...entonces simplemente lee con su teléfono móvil... ...el código QR que encuentra en la mesa... ...y ella que está en la cocina recibe el aviso. "...tenemos que levantarnos, acercarnos a la cafetería... ...encontrar al camarero que incluso lo mismo no puede... ...que no se encuentra allí... ...simplemente usando el código QR en ese momento... ...le llegaría notificación al camarero que estuviera en recepción... ...o estuviera en otro lugar". Se trata de Asisteme... ...la nueva aplicación que estos programadores han desarrollado... ...pensando en hoteles, restaurantes, campos de golf... ...y por qué no, tiendas de ropa. "...dentro de una tienda los probadores... ...simplemente tener en el probador un código QR... ...el poder escanearlo y que te venga alguien a atenderte". Y pedirle, por ejemplo, una talla menos... ...de momento la aplicación está en fase de pruebas... ...en varios hoteles como este... ...y se distribuirá desde enero... ...el cliente solo necesita un móvil con conexión a internet... ...y un lector de código QR... ...al personal del establecimiento... "...le haría falta una app que tendrían que tener instalada en sus dispositivos... ...ya fuera Android, que es el que tenemos desarrollado actualmente... ...o un iPhone que está en proyecto de estar finalizado prontamente". "...pero igual a un cliente pues no le funciona algo... ...pide una toalla, pide amenities... ...hay que subir y entonces la recepción se queda un momento sola". Entonces ella, que había dejado la recepción para atender el servicio de habitaciones... ...recibe el mensaje y vuelve para saludar al nuevo visitante. ¡Gracias! 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 ...